Oksana Chosovitina sigue haciendo historia. Muchos seguramente pensaron que se había retirado después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero no duró mucho tiempo este retiro, pues al año siguiente, en el 2022, apareció nuevamente en competiciones ganando el Nacional de Uzbekistán. Y confirmó estar en búsqueda de una plaza para París 2024. Y no va nada mal. Pues este año 2023, en la serie de la Copa del Mundo, ha participado en tres eventos, Koduts, Doha y Baku. Y en los tres eventos, ha conseguido estar entre los primeros lugares, obteniendo medalla de bronce en Alemania y Catar, y en Azerbaiyán, la medalla plateada del segundo lugar. Para poder llegar a los Juegos Olímpicos, necesita mantenerse entre las mejores ocho a nivel mundial como especialista. Lo cual le dará una plaza para participar en el Campeonato Mundial de Amberes, que oficiará como un preolímpico. Y entre las plazas olímpicas que se repartirán en la ciudad belga, Chusovitina intentará quedarse con la que otorga a la mejor clasificada en su especialidad. En este caso, salto. De no lograrlo en Amberes, Chusovitina tendrá una última oportunidad en el 2024. Y será otra vez mediante el ranking del circuito de la Copa del Mundo por aparatos. Si clasifica para los Juegos Olímpicos de París, Chusovitina romperá su propio récord de apariciones en la gimnasia con 9, y empatará el récord de más apariciones en los Juegos Olímpicos de una mujer en cualquier deporte, junto a la tiradora Georgina, que tenía 52 años cuando participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, también siendo sus novenos Juegos Olímpicos. La pregunta es, ¿lo logrará?